Hermana, toma todo y rápido, porque si no estaremos en más problemas que un gordo en el parque acuático. ¡Vamos, papá! ¡Vamos al tobogán! No quepo, me da miedo atorarme. Iré al río perezoso. ¡Pero papá! No, hijo, esta es la vida que elegí. No, hijo, esta es la vida que elegí.